Cumbia En Colombia se baila cumbia, en abarca, en cosita En Colombia se baila cumbia, en abarca, en cosita En la cumbia que baila el negro, quitándose la camisa Con media de ron adentro, desbosando una sonrisa ¡Rompe los pellejos! En la cumbia de colombiano, de costeño, del paisano En la cumbia de colombiano, de costeño, del paisano Pa' que ustedes puedan bailarla, con una vela en la mano Y el que no la baila suave, seguro no es colombiano La cumbia pa' Colombia La cumbia pa' gozar 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 ¡Colombia! ¡Esta es tu cumbia! ¡Cumbia pa' Colombia! La cumbia pa' Colombia La cumbia pa'戴 Gracias.